Les vamos a contar esto que tiene que ver, es una muestra que se empezó a llevar adelante en el Teatro del Círculo en el marco de los 120 años. Exacto, el Círculo está de festejos y esta es una de las actividades que allí se realizan. Me llegó la invitación con Esteban, la idea de empezar a pensar en la posibilidad de hacer la muestra. Para mí fue una emoción enorme porque, bueno, era como un sueño que se realizaba. Pero primero, antes que nada, el título fue el que me dio un poco el foco en la muestra, de alguna manera el ensayo como la parte en la cual se improvisa y en la cual salen todas las ideas para una obra. Entonces, bueno, a partir de eso traté de pensar en dos momentos que ya venía trabajando en mi obra. La música y los teatrantes, que son estos personajes que están como expectantes, a punto de entrar en escena. Y un poco, bueno, son estos los dos ejes de las obras que vamos a ver en la muestra.